Hola, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo pueden crear una tienda con artículos de Amazon directamente y que puedan incluirla en su página de internet. Por ejemplo, en esta ocasión aquí tenemos dentro de la página principal una sección de desarrollo personal con bastantes libros de Amazon que obviamente están relacionados con el tema en cuestión. Y pues bien, para lograrlo simplemente tienen que ir a la página de Amazon y van a realizar una búsqueda de algo que les interese. Por ejemplo, si el negocio que ustedes están, digamos que son, no sé, veterinarios, pues a lo mejor les interesa vender comida para perros. Si ustedes hacen una búsqueda en Amazon, aquí pues obviamente está mostrándoles todas las opciones de comidas para perro que hay disponible, ¿verdad? Y bueno, nos vamos a mantener dentro del nicho de emprendedores y vamos a suponer que queremos materiales de oficina. Entonces, se fijan aquí, pues hay una lista material, vamos a poner material de oficina. Ok, fácil. Lo manejamos de manera singular en todas las categorías, pero lo pueden segmentar pues solo para oficina y papelería, por ejemplo. Si tiene escritorio y aquí obviamente pues nomás nos está arrojando artículos que se encuentran dentro de esa categoría, ¿verdad? Y dentro, digo, la idea es generar un bookmark que nosotros ya lo tenemos aquí creado. Este bookmark les vamos a pasar todo el código que necesitan ustedes colocar para crearlo. Pero una vez que ustedes abren la página de Amazon, hacen la búsqueda que quieren, lo pueden ordenar, por ejemplo, que la opinión de los clientes sea de mayor a menor. O sea, los que tengan mejor calificación de los clientes, por ejemplo. Vamos a hacerlo de esta manera. Ahora, solamente tienen que venir a su bookmark de Chrome, picarle a este botón y aquí nos dice que ya títulos, descripciones, precios y la imagen han sido copiados en el clipboard de la computadora. Entonces, lo único que tienen que hacer ahora es ir al sitio donde tienen almacenados todos esos productos. Y aquí es donde les vamos a recomendar que utilicen esta página de internet que se llama Spreadsimple.com. Les vamos a dejar el link en la descripción junto con el código para el bookmark para que lo puedan generar. Y si se fijan, aquí les da un spreadsheet que ya pueden editar para poner todos los códigos de los libros que ustedes quieran. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí ya 79 y ahorita como ya entré a la página de Amazon y le piqué al botón para obtener los títulos, descripción, precios, imágenes, etc. Lo único que tengo que hacer aquí es copy, paste. Y si se fijan, automáticamente me da toda la información de lo que se encuentra en esta página. Por ejemplo, aquí estábilo, voz, original, subrayador, pastel, colores surtidos. Esta va a ser aquí la primera opción. Estábilo, voz, original, subrayador, pastel, colores surtidos. Tienen el precio, tienen la imagen. Entonces, aquí ya no más lo único que hay que hacer es acomodar esta información en las columnas correspondientes. Por ejemplo, aquí sabemos que esta es la columna de precio. Esta columna es la columna de la imagen. Y prácticamente tienen la mitad del trabajo hecho. Entonces, aquí ya nada más tendrían... Nosotros tenemos los precios en dólares y en pesos. Entonces, si corremos esta misma función, nos pone el precio en dólares. Y aquí ya no más tendríamos que jalar el código de Amazon para que quede la referencia incluida. Que eso lo vamos a realizar más tarde. Pero vamos a ver estas. Borramos estas. Y en este caso, por ejemplo, la opción o la categoría. Vamos a ponerla como... Pues no es software. No es un libro. Pero vamos a ponerle oficina. Oficina. Que es pues... Material. O vamos a ponerle más bien. Esto es material. Y vamos a ponerle que la subcategoría es oficina. Material para oficina. ¿Verdad? Y bueno, ahorita voy a dejar pendiente las ligas de la página. Pero si regresan a Spread Simple, lo único que tenemos que hacer aquí es darle refresh a esta liga. Y ya tenemos nosotros... Le damos publicar a la página para que se publique. Y si vemos la página, la categoría de material ya va a estar aquí incluida. Y voilà. Tienen todos los artículos que jalamos de Amazon automáticamente aquí. Y bueno, una vez que la liga de Amazon haya sido agregada a la página, al Google Sheets, pues se va a actualizar automáticamente el link. Como por ejemplo, si voy a un libro y le picamos a esta opción, nos abre la página de Amazon. Entonces ya con esto tienen una manera muy fácil, muy rápida de poder crear y subir artículos a la venta de Amazon, a su página de Internet, utilizando un bookmark de Chrome Extension, que les vamos a pasar nuevamente. Lo único que tienen que hacer es darle right click aquí a esta barra de Chrome de los bookmarks. En cualquiera de ellas se van al bookmark manager y aquí es donde ustedes construyen todos los bookmarks, la barra de bookmarks que quieren. Si fueran a crear uno nuevo, pues aquí lo agregan, ¿verdad? O sea, agregar ya sea un folder nuevo, un bookmark. Y aquí le van a poner, por ejemplo, bookmark de extraer títulos, precio e imagen de Amazon. Y aquí en el URL es donde van a copiar el código que les vamos a pasar. Ahorita le voy a poner nomás Amazon.com para que vean cómo funciona, ¿verdad? Pero el código es este que va a estar en la descripción. Todo este código es el que tienen que copiar en su bookmark. Donde diga el URL, copian ese bookmark y ya tienen el código para poder extraer la información de una búsqueda de Amazon. Este, de una página general y que la puedan copiar rápidamente a su hoja, a su spreadsheet. Con la imagen, el precio y el detalle del producto. Y bien, pues así es como pueden trabajar más eficiente, más rápido. Obtener artículos de Amazon que sean relevantes para su nicho. Pueden utilizar Spread Simple para crear la tienda. Donde pueden enlistar todos los productos y empezar a ofertarlos. Y, pues bien, les dejamos este tip para que lo utilicen a su conveniencia. Código completo y links para Spread Simple en la descripción. No olviden darle like en caso de que les sirva este tip. Y, por favor, compártanlo con otros emprendedores que crean que les pueda ser de utilidad. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.